Hola cáncer, bienvenido, bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme un día más. Mi nombre es Teresa y vamos a comenzar con la canalización de los arcángeles. Vamos a ver qué arcángel te está acompañando en este momento, qué arcángel tienes junto a ti y qué mensaje te quiere dejar en el día de hoy. El arcángel Ariel te dice, surgirá una oportunidad excelente, becas o continuación de los estudios, momento para ponerse manos a la obra. Bueno, pues este es el arcángel Ariel que también nos va a estar acompañando en tu lectura. Así que vamos a ver qué es lo que hay para ti en el día de hoy. Sol, un ascendente, Venus, que es lo que viene. ¡Guau! ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos la lectura? ¡Guau! Bien, bueno, pues empezamos, figúrate, con un 10 de oros, 3 de oros y también un caballero de oros. Bueno, pues, ¿qué te digo? Que vas a estar fantásticamente bien lo que es en el plano económico. Viene, pues, una oportunidad excelente, como también te ha dicho el arcángel Ariel. Viene dinero, muchísimo dinero. Va a haber muchísima abundancia en tu hogar, en tu casa. Pero no solo tú, sino también a tus seres queridos, a los seres que te rodean. Viene, pues, no sé, puede ser un golpe de suerte, puede venir una bendición. Porque los caminos de Dios, tú sabes que son infinitos. Infinitos. Y te puede llegar por tantas vías las bendiciones que nunca se sabe. Aquí, el 3 de oros, también nos dice que una nueva oportunidad en forma de negocio. Esto es lo nuevo que tú vas a construir. Tú vas a construir un proyecto o un negocio con otras personas. Lo vas a hacer en unión con otras personas. Y esto es tremendamente exitoso. Tremendamente fantástico porque vas a ver muchísimo dinero. Otros, incluso, vais a construiros una casa. Ahora puede que dentro de nada empecéis como a ver planos, presupuestos, algo. Pero también son las obras, unas obras importantes dentro de tu casa, de tu hogar. O una reforma importante. Algo tú vas a hacer en tu casa. Y noticias también, noticias que te van a llegar, que recibes, que llegan, relacionadas con dinero. Puede que a lo mejor estés esperando documentos, papeles, que tengan que ver algo relacionado con dinero. Bueno, qué energía. Intenta que esta energía se quede en tu vida para ti, para siempre. Ya sabes que el dinero es energía. Cuídalo, ámalo y bendícelo. Bueno, algunos estáis un poco en el tema sentimental. Yo siento que estáis tristes. Esto no tiene por qué aplicar para todos. Estamos haciendo una lectura general. Pero algunos puede que en estos momentos os estéis todavía sintiendo tristes, apagados, sin ganas de nada. Por algo que ha terminado, por algo que ya no está en tu vida, como puede ser una persona. Alguien a quien tú has querido mucho o has tenido una relación muy intensa y eso se ha terminado. Eso no ha seguido para adelante. Y bueno, pues tenéis esa sensación de vacío, de tristeza por una persona. Todavía sentís el apego emocional, ¿no? Por esa persona que ya no se encuentra en vuestra vida. Vais a estar durante mucho tiempo sintiendo esa emoción. Yo pienso que durante seis meses vais a estar viviendo ese proceso, intentando sanar esa falta, ese apego que tenéis hacia esa persona. Porque yo creo que has tenido una relación muy intensa y entonces el apego que tú sientes es muy fuerte y te va a continuar durante un tiempo. Tienes que intentar sanar lo más rápidamente posible porque esto al final pasa factura en el cuerpo físico. Y tienes que cuidar mucho. No mantener ese estado de tristeza, de ansiedad también. Y porque a algunos es como una preocupación de ahora qué voy a hacer con mi vida, cómo voy a salir adelante con esto. Bueno, pues de todo se sale y si necesitas ayuda no dudes en pedir ayuda porque necesitas salir de estas emociones cuanto antes. Porque como te he dicho pasa factura en el cuerpo físico con algún tipo de dolencia, ansiedad, depresión. ¿De acuerdo? Algunos tenéis muchísima añoranza también de familia, de algún ser querido que se encuentra lejos o que ya no está en estos momentos en este plano físico. Pero tenéis como muchos recuerdos, como mucha añoranza también puede ser de hijos que se encuentra lejos, padres. Estáis en un momento posiblemente anímico de bajón a nivel emocional. ¿De acuerdo? Wow. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que el amor va a hacer acto de presencia. Para muchos en dos meses estaréis conociendo a una nueva persona y va a ser una relación muy explosiva. Va a ser una relación de muchísimo amor, de muchísima química. Se podría decir que es ese compañero, esa compañera de viaje que todos queremos tener, es un compañero de por vida, una compañera de viaje de por vida. Es decir, ahora sí, esta persona es la persona que tenía que llegar y que he estado tanto tiempo buscando o esperando y es la persona que yo quiero tener en mi vida. Tú vas a tener esa sensación desde el minuto cero que esta persona es tu alma gemela, ¿no? De la persona que tú quieres que te acompañe por el resto de tu vida. Esta persona es la persona que tú estabas esperando. Esta persona no te va a engañar, no te va a mentir. Tiene sus sentimientos verdaderos y te va a entregar su corazón. Pero es que tú también le vas a entregar tu corazón a esta persona. Va a ser una relación con mucha química y sobre todo con muchísimo amor, con muchísima colaboración, con muchísimo entendimiento, con muchísima comunicación. Con una comunicación maravillosa. Y si seguimos, aquí te siguen diciendo. Esta carta te habla de noticias que vas a recibir relacionadas con dinero. Estás esperando noticias y vas a recibir esas noticias que tienen que ver con el dinero. Bueno, equilibrio, equilibrio, desde luego que vas a estar como más relajado, más relajada, más tranquilo, más tranquila, porque te va a llegar el equilibrio económico que tanto deseas y que tanto quieres. Y también te están diciendo, esta carta también te está diciendo. Mira, vas a manejar dinero, pero también ten cuidado con los ingresos y con los gastos. Importante que haya ese equilibrio con lo que recibes y también con lo que das. Que te acuerdes de dar. Para mantener el equilibrio de que te siga entrando, tienes también que tener equilibrio y preocuparte de dar. Preocuparte de dar. No tienes que preocuparte de recibir, porque ya se encarga Dios, la fuente, como lo quieras llamar, ya se encarga que tú recibas. Ahora tú te tienes que preocupar de dar. Importantísimo. Aquí esta carta también nos está diciendo que nos está confirmando que tú, concretamente tú, vas a vivir un sueño. Vas a vivir un sueño. El sueño es que hace mucho tiempo que tú deseas tener una relación intensa de amor, de sentimientos de amor. Y vas a estar locamente enamorado, locamente enamorada. Esta persona que llega a tu vida, digamos que te va a llenar de ilusiones. Vas a cambiar hasta tus hábitos, o sea, tus rutinas, tus hábitos. Te cambia la vida. Esta persona que llega con su dinamismo, con su energía, con su fuerza, te cambia, literalmente te cambia la vida. Sobre todo porque vas a tener una ilusión con esta persona, un compromiso muy fuerte con esta persona. Y vais a hacer muchos planes, minuto cero en conjunto. Por lo tanto, llega momentos de bastante intensidad, diría yo, de muchísima intensidad. Vamos a ver con este otro oráculo. La carta de la emperatriz, el caballero de espadas. Y también tenemos el diez de pentáculos. Fíjate cómo las cartas es otro mazo diferente y cómo se corresponde, cómo confirma la llegada de abundancia a tu hogar, a tu casa y a tu familia. Noticias nos siguen llegando, nos siguen confirmando las cartas. Esas noticias relacionadas con dinero y con mucha rapidez. Esta carta también nos habla de esta persona que llega a tu vida con esta rapidez que la vas a conocer. Esta carta también nos habla de esa noticia de amor. Y las noticias son ya mismo, o sea, ya mismo. Y también muchos vais a recibir una noticia relacionada con el comienzo de un nuevo trabajo, una nueva colaboración, un nuevo trabajo. Nos lo confirma también esta carta. La carta de la emperatriz, la vida que te espera, lo que el universo está gestando nuevo para ti. Todas las bendiciones que vas a vivir, abundancia de amor, abundancia de salud, abundancia de dinero, de trabajo. Es una vida plena, de mucha felicidad. O sea, que prepárate porque las cartas más positivas, una energía más positiva no te ha podido salir. Esta carta también nos habla de embarazo. Embarazo para algunos de vosotros, lógicamente. Y otros vais a enteraros de alguien que va a estar embarazada. Alguien que está próximo a vosotros y os va a llegar esa noticia de alguien que conocéis. Vamos a ver también qué mensaje hay para ti. Este oráculo del amor, qué mensaje te quiere dejar. Comprender. Veo tu versión de la historia. Es como que algunas personas vais a empezar a comprender más una situación que habéis vivido y que en un principio no comprendíais. Lazo del alma. Siempre me siento conectado a ti. Así es como os vais a sentir. Así es como se va a sentir también vuestra persona de interés. Va a sentir que tiene esa unión de conexión contigo que va a perdurar en el tiempo. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Creo que ha sido una lectura súper mágica, súper positiva. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido la lectura. Te invito a que te suscribas porque con eso me ayudas a crear más contenido. Te deseo un día llenito de bendiciones y te dejo toda mi paz.